El Centro Municipal de Información a la Mujer, dependiente de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social del Ayuntamiento de Ginés, ha convocado la tercera edición del concurso de relatos cortos Sentimientos de Mujer, un certamen que se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género el 25 de noviembre. Podrá optar al concurso cualquier persona dentro de las diferentes categorías establecidas, infantil y adulta, siempre y cuando el tema sea alusivo a igualdad y violencia relacionadas con la mujer. En el caso de la categoría infantil, el tema será la relación igualitaria entre niños y niñas. Solo se admitirá un trabajo por participante, que deberá ser original, inédito y presentarse en castellano, con una extensión entre dos y tres folios por una cara y con la tipografía Times New Roman número 12. Únicamente lo podrán presentar escrito a mano los escolares de los Centros Educativos de Ginés. Los originales, que han de ir en sobre cerrado con los datos personales del autor o autora, tienen que ir encabezados por un título y firmados con seudónimo. Estos también se harán constar en el exterior del sobre. Para la categoría infantil, además debe reflejarse en el centro educativo al que pertenece. Los trabajos pueden presentarse hasta el 14 de noviembre en la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social, ubicada en la calle Sevilla número 10, en la Casa Amarilla, en horario de mañana y tarde, de lunes a jueves y en horario de oficina los viernes. Además, también pueden enviarse por correo certificado a la misma dirección. La entrega de premios se realizará el próximo 24 de noviembre a las 6 en la Casa Amarilla, dentro de un acto público con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Se otorgarán dos primeros premios de 200 euros, uno local y otro para no residentes en el municipio, en categoría adulta. En categoría infantil, se contemplan tres primeros premios correspondientes a cada uno de los centros educativos de primaria de la localidad, consistentes en un lote de material escolar. Los interesados pueden consultar las bases completas en la web www.ayuntamientodegines.es y aclarar sus dudas a través del correo centrodelamujergines arroba gmail.com